Wow, mirá como nos vamos ambientando, nos escuchamos mencionar Chanel, nos ponemos glamorosos porque llega nuevamente el desfile y para ello vamos a recibir a Pinti Saba, directora y además a la señora Ortizia, productor, que nos ha puesto en escena, Mendocina. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir. Un gusto tenerlos por acá. Para nosotros también es un placer estar acá. Aparte yo le decía a Pinti antes de salir a la hile, le digo, es a propósito que te has venido con la boina, lo que además dice, no, yo suelo usar, le digo, pero bueno, estás muy a tono con la propuesta de hoy. Sí, sí, parece que sí, la boina y Francia son muy hermanos, lo reconocemos. Sin dudas. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, podemos hacer esta función en la nave el viernes y es un espectáculo muy complicado. ¿Por qué? Y es complicado porque primero se trabaja en un espacio no convencional, no hay muchos espacios no convencionales adaptados para un espectáculo porque se llama el desfile y la gente se ubica como si fuese realmente un desfile de moda de alta cultura. Ah, la pasarela. Hay una pasarela, el público está a ambos lados de la pasarela. Ah, me encanta. Y en realidad es un desfile porque hay modelos, modelos no vestuarios teatrales, vestuarios reales. Mira, los estamos viendo. Que son dos vestuarios por cada diseñador que han sido vestuarios, digamos, icónicos, pero que lo que tiene la particularidad de esto es que fueron reversionados por Victoria Fornoni, por la vestuarista. Que hizo un gran trabajo porque hay que reversionarlo pero que vos sigas viendo el original, que tu propia versión no modifique tampoco la idea del original. Y además de este lado del mundo hay que conseguir esas telas, esos géneros, todo lo que implica llevar a cabo un vestuario que no es propio de nuestra cultura, ¿no? Y por supuesto, bueno, por eso te digo que es un espectáculo que además cada vez que desfila un modelo lo hace con una escena, una escena performática donde se articula el lenguaje para poder contar la razón de ser de ese vestuario y la vida de ese diseñador. Entonces tiene, digo, esto es de manera poética, no documental, pero te vas informando un poco qué significó eso, por qué ese vestuario fue importante. En un marco de 100 años de historia de la moda. Sí, hemos elegido desde Paul Poiré, antes de Coco Chanel, hasta Galeano, John Galeano, que es más actual y bueno, un poco... Entonces vos vas viendo en cada escena también enterándote de cosas que la mayoría de las personas no sabemos respecto de qué importante han sido estos diseñadores porque a veces uno imagina que la moda simplemente lo ve como algo casi estético o comercial, pero en la moda hay un concepto, en la forma como vestimos los cuerpos, hay una ideología, estos han sido grandes revolucionarios todos estos diseñadores. Y ejemplo decir que Coco Chanel la podríamos considerar la primera feminista porque fue la primera que dijo, bueno, hay que ponerse pantalones porque es la posguerra, tenemos que levantar las ciudades, o sea... Entonces creo que en ese sentido el desfile, por eso se llama el desfile, pero es un evento performático porque cada escena, cada modelo va acompañado de una escena diferente, a veces divertida, tenemos también humor, tiene también humor. Mucho humor. Tiene mucho humor, y entonces se vuelve un espectáculo interesante para hombres, para mujeres, para jóvenes, para adultos. Para todos, seguro. Porque tiene mucho de historia, además capaz que el que no es tan apasionado ni está tan llegado a la moda, le interesa desde el marco histórico de lo que esto representa. Claro, tiene un costado didáctico. Gabriel, ¿y es fácil producir y ejecutar este tipo de espectáculos? La respuesta es no. La realidad es que para mí es algo totalmente diferente, yo no estaba en el mundo del teatro, Pinti es como la que me metió en este mundo. ¿De qué palo venís vos? De los eventos, a ver, fiestas, festivales, todo lo social, digamos, y es la primera vez que estoy con algo teatral, con performance y qué sé yo, y la verdad que me encantó, cuando Pinti me lo propuso me gustó mucho, es algo totalmente diferente. La verdad que es un grupo hermoso también, aparte son monstruos, Pinti hace 50 años que está con esto, entonces estoy aprendiendo mucho de ellos también, como actores, bailarines, hay cineastas, así es que la verdad que es diferente y es hermoso, realmente es muy lindo. Igual ser productor es muy pesado. Y sí, tenés que estar en todos los detalles. En todos los detalles más chiquitos y en los más grandes, en ese sentido, la verdad para nosotros también tenerlo a Gabriel de productora ha sido una ganancia enorme. La presentaron esta obra el año pasado, de hecho nos visitaron aquí en el programa, ¿cuál fue el balance? ¿Qué les devolvió la gente que tuvo la posibilidad de presenciar el espectáculo? ¿Con qué comentarios se acercaban? ¿Qué les decían? Bueno, mirá, en realidad es como raro decirlo porque nosotros somos los que lo hicimos, pero la verdad que los comentarios fueron increíbles, o sea, la gente... No estaba mal decido, si la obra está buena, está buena. La gente estaba fascinada. Claro. Fascinada, sorprendida, diciendo, pero nunca me imagino, inclusive un amigo mío que lo había llevado, mi amiga así forzado, me dijo, te lo confieso, vine para no separarme de ella. Sí, vino obligado. Es típica, el marido obligado. Pero estoy encantado, no puedo creer lo que vi, o sea, me fascinó, me parece una cosa re original, diferente, la gente, de verdad, la respuesta ha sido, bueno, es un placer para todos nosotros, el equipo. Quiero decirte que yo soy la directora, la de la idea, pero el desfile es la obra de todos los que trabajamos allí, ¿eh? ¿Cuántas personas hay en escena? Mira, más o menos... Entre todo el equipo. Veinte personas seríamos el staff. Bien. Y bueno, importante también decir que esto es un proyecto que surgió a partir de un pedido de la Alianza Francesa para festejar los 65 años de existencia de la Alianza. Por supuesto, este, digamos, el Teatro de la Silla y la Alianza Francesa fuimos los que conseguimos el financiamiento para poder hacer este evento, así que... ¿Y fue fácil decidirse por los diseñadores, por qué vestuario, cómo guionar, cómo enmarcar esa historia de la mano de estos grandes autores de la moda? Y yo en principio me junté con Victoria Fornoni, la vestuarista, que ella es una maestra que ha hecho todos los vestuarios que ustedes van a ver. Y bueno, ahí tuvimos que hacer primero la primera selección de esos 13 diseñadores, después seleccionar qué vestuarios eran de esos 13 diseñadores, los icónicos que queríamos remarcar de alguna manera. Y después, bueno, yo seguí por mi lado con el trabajo de guionar esto y de crear junto con el equipo, las escenas, y ella con el hecho de diseñar sobre el conocido algo nuevo, con su impronta, pero la verdad que el trabajo de ella también es magnífico. Es muy talentoso. Un viaje en el tiempo, se me ocurre, que es como si uno se subiera a una máquina del tiempo, viajase a la Francia de 100 años atrás, debe ser una experiencia muy bonita. Incluso ustedes nos han traído como un spoiler, un pequeño adelanto. Una pequeña escenita que es de Gautier, porque Gautier, que es uno de los diseñadores, un tiempo también hizo toda una ropa relacionada con lo marineros, con los colores de los marineros, con las rayas. Entonces, bueno, trajimos un pedacito de algo de Gautier. Y un vestuario de Gautier, por supuesto. Dale, le vamos a dar el paso a los chicos y la bienvenida. ¡Gracias! Gautier Gautier ¡Gracias! 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 Y además ese detalle de la música en vivo acompañándome, parece que es genial. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Desde el peinado... Preséntalos a los chicos que están acompañados. Sí, en el acordeón Maru Sanane. ¡Qué genial, Maru! Pachi Mimo, Sergio Páez. ¡Muy bien! Y nuestra modelo, Emiliana López Dupertiu. ¡Gracias, Emiliana! ¡Precioso! ¡Ese es un marino de la mirada! ¡Y buen enamorado! ¡Me encantó! ¡Qué bonito! Bueno, esto es tan solo un poquito de lo que van a ver. Una de las dos pasadas, pero bellísimo el vestuario, los peinados, todo súper bien ambientado. Bueno, esperamos sí que, gracias a los medios de comunicación, a ustedes especialmente, la gente pueda ir este viernes porque es muy probable que sea la única. Es la única función que hagamos en la ciudad de Mendoza y es lindo que la gente lo aproveche. La nave cultural es un espacio muy grande, hay posibilidades de que pueda entrar mucha gente, así que esperamos que el público se acerque y disfrute del desfile. Mañana, ¿a qué hora? Mañana, viernes, 21 a 30 horas. Muy bien. En la nave cultural Sala 1. ¿Se puede comprar entradas anticipadas o directamente si se acercan a la boletería van a poder hacerlo desde allí? Se puede comprar por Andes Ticket. Ah, muy bien. Y si no, en la boletería del teatro ya va a estar para comprar también. Bueno, está hecha la invitación entonces. Ya tienen su plan para el fin de semana. Excelente. Mañana a partir de las 21 horas allí en la nave cultural.